Hay pan con camote, pan con plátano, pan con huevo, pan con tortilla, pan con hot dog, pan con... ¿Cómo se llama esta cosa rojita que viene de la sangre del pollo? Sangrecita, pan con torreja, pan con queso, pan con hot dog y huevo. Pan con queso, pan con falta, pan con... ¿Para llevarlo? Sí, ya gracias mamá. ¿Pan con quesada? Jamón. ¿Para llevarlo? Jamón. Pan con camotito. Y este es pan con huevo y papas. ¡Qué rico! Un pan con este jodó. ¿Cuánto está el pan? Ahí también tienes avena, hamaca. Este lugar justo está al frente del seguro Ramón Castilla. ¡Hasta la bronca, prester! ¡Hasta la bronca, prester! ¡Hasta la bronca, prester! ¡Hasta la bronca, prester! ¡P scra pret kings! Hum, yummy yummy! ¡Hasta la bronca, presterReVal! ¡Hasta la bronca, prester la bronca, prester ha deprivado! ¡Eres al 500 leo من detalles en T-Panchos, prester en ateas al exposición con el agua placARD. ¡Instay estoy tomando de roca, prester, prester, prester ¡hasta, prester lepo! ¡Hasta la bronca, prester 不 prester! ¡Hasta la bronca, prester, prester debe ser el profesor!